Hola a todos, bueno nada, quería aprovechar que estamos contentos en el despacho porque desde la semana pasada hemos estado recibiendo resoluciones de concesión de nacionalidad española que veníamos presentando ya desde hace mucho tiempo y que las teníamos a espera inclusive que pasaran a calificación, entonces nos ha sorprendido muchísimo porque ha habido un retraso bastante importante, no se estaban cargando y de repente desde el primero de marzo nos empezaron a llegar notificaciones de concesión de nacionalidades y desde la semana pasada nos las han venido notificando, hoy nos llegó otra y no sabíamos que era y hemos visto información en las redes sociales en las que se está comentando de que inició el plan de choque el viernes pasado, pues nosotros teníamos concedidas nacionalidades desde el primero de marzo y pensábamos que era suerte simplemente, no sabíamos que había un plan de choque detrás de todo esto porque hasta la fecha de hoy por la situación del COVID lo que teníamos pensado es que no iba a haber como efectivamente no hubo en el 2020 pero parece que al final del día se pudo lograr ese nuevo plan de choque ahora en este 2021 pero claro llegó un poquito por debajo de cuerda porque no hubo una presentación previa de que iba a empezar a darse, entendemos que esto ya llevaba preparándose desde febrero porque lo dicho tenemos dos resoluciones, una del 2015 y otra del 2018 que se nos concedió con fecha del primero de marzo y hoy tenemos otra que nos acaba de llegar también del 2019 en este caso, si es cierto 2019 y nos las notificaron, la vimos hoy y estaba hecha de hoy, entonces pensábamos eso que era por una situación agregada, suerte o porque tocaba, de hecho en una de esas no la de hoy sino las dos anteriores inclusive estaban hasta requeridas, había aportado un requerimiento en una de ellas porque la partida de nacimiento no se presentó sino los datos filiatorios pensando que pudieran prosperar y resulta ser que los datos filiatorios no servían, mandamos a reconstruir la partida de nacimiento, la aportamos y efectivamente el expediente prosperó y se le concedió la nacionalidad española después de casi seis años porque lo dicho se presentó en el 2015. Entendemos que iremos recibiendo notificaciones de concesión de nacionalidad española, entendemos, esperemos que sea así, de nacionalidades de esas fechas porque lo suyo a diferencia del plan de choque del 2019 que se hizo un poco un caos porque inclusive conseguían nacionalidades recién presentadas, pero por lo que hemos podido ver están siendo las que se presentaron hace años, así que las personas que tienen nacionalidades que están a espera de que sean resueltas, sáquense el certificado digital, recuerden que en la carpeta ciudadana tendrían que estar las notificaciones de las concesiones de las nacionalidades, entonces no esperen a cómo va lo mío, entren constantemente en la plataforma porque entendemos que si es cierto que este plan de choque se está dando, creo que lo lógico es en vez de cargarla en cómo va lo mío, entro directamente en carpeta ciudadana, empiezo a subir las notificaciones de esas acusas de recibo por las concesiones para que los interesados entren y directamente se descarguen esa resolución, ese acusas de recibo en el que empiezan a contar los 180 días y obviamente ir a la jura en el registro civil de la localidad que me corresponda. También otra cosa que es importante es que las personas que hoy día están cumpliendo ya los dos años para solicitar la nacionalidad española, que sepan que este plan de choque a la fecha de hoy, entendemos que irá en el orden que corresponda, es decir, primero salir de las nuevas, pero no lo sabemos, lo he dicho, en el 2019 empezaron también a tramitar nacionalidades sobre la marcha, pero no, no las podemos jugar. Si llegara a pasar que las actuales también fueran conseguidas, genial, pero si no, tenemos que también saber que pueden esperarse a que puedan ser resueltas en otro momento porque desconocemos cuántos funcionarios van a estar disponibles, desconocemos cuánto tiempo va a estar disponible el plan de choque, con lo cual hasta que no tengamos esa noticia no vamos a poder confirmar información. Pero lo bueno es eso, que quienes tengan nacionalidades presentadas entren en sus carpetas ciudadanas, estén atentos, los que lleven las nacionalidades con nosotros, que sepan que de un momento a otro los estamos llamando, con lo cual tengan su empadronamiento al día, porque los vamos a mandar al registro civil para que soliciten esa cita previa y recuerden que quienes tienen hijos menores también pueden tramitar la nacionalidad de estos hijos directamente en el registro, con lo cual eso es una ventaja añadida, sobre todo si tenemos hijos que antes de los 18 años nosotros como padres hayamos adquirido la nacionalidad española de ellos, ¿ok? Y las nuevas presentaciones, lo suyo es intentar en la medio de lo posible tener información, vamos a ver cuándo sacarán el comunicado oficial que diga que efectivamente empezó el plan de choque, condiciones, plazos, etcétera, y en función a eso entonces iremos actualizando información, nosotros siempre nos vamos a mantener en que tramitar la nacionalidad española a través del colegio de gestores administrativos, independientemente del plan de choque, siempre nos va a garantizar que si no tenemos la suerte de que nuestro expediente sea revisado, de todas maneras lo vamos a tener concebida antes del año de la presentación. Así que nada, dicho esto voy a dejar el...